Pues mira, ciudad me gustaría Barcelona, que nunca he ido, no he tenido la oportunidad ni de visitarla, ni de estar en concierto allí, pues me encantaría. Y por ejemplo un festival, el Starlight, que la verdad que lo veo siempre en la tele y digo, mira, ahí tengo que estar yo. Pues como siempre digo, yo siempre aspiro a lo más alto, intento trabajar duro y esforzarme por lograr lo más que pueda. No me pongo límite de decir, quiero llegar a esto, mi expectativa es esta. No, yo siempre aspiro a lo más alto, trabajo duro y a ver qué se puede hacer, ¿no? La verdad que ha sido un placer y para mí es un orgullo que un productor y un artista, un fenómeno como Esqueco, pues se haya fijado en mí y haya querido trabajar conmigo. Y aparte como persona, es increíble, no se puede aguantar, los dos nos queremos un montón, nos apreciamos mucho y la verdad que es un gusto. Pues yo creo que está muy bien, creo que todavía no está tan actual, no, tan actual no, me refiero, tan de moda a lo mejor, que otras no, pero creo que como has dicho ha avanzado mucho y también gracias al flamenco nuevo, ¿no? Digamos que estamos haciendo pues unos cuantos que no están tan hondos, que la gente lo ve como más antiguos, que para mí no lo es y para mí es súper rico y a mí me encanta el flamenco más puro y más hondo, pero sí que es verdad que la gente que no escucha tanto flamenco, pues mediante canciones y temas que estamos haciendo más actuales, pues yo creo que que él pues se está valorando más y se está escuchando más. Quiero que nada te pueda, vuela donde con quien quiera, se libre como el viento, piensa en un momento lo feliz. Pues yo creo que ya lo está, ¿no? Y que el flamenco, pues como te he dicho es muy rico y se relaciona sobre todo con Andalucía, ¿no? Y con España y yo creo que sí, que ya lo está. Pues mira, pues yo creo que van a poder disfrutar de las dos partes que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, la parte más sentimental, más íntima, más romántica, como con la balada, con canciones así más paraditas, más románticas que hay en el disco y luego también la frescura y la alegría de mis 20 años, ¿no? Y la parte más fiestera del flamenco, las rumbitas, los tanguitos, cositas así, no sé, yo creo que van a disfrutar. Pues yo creo que ahora mismo está todo difícil, porque ya el que estudia una carrera, por ejemplo, se tiene que ir fuera la mayoría de veces, porque aquí, por ejemplo, en España no hay sitio, ¿no? Estamos en crisis y no se puede, ¿no? Por desgracia se tienen que ir. Yo creo que todo el mundo tiene que luchar por su sueño y hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le llena, ¿no? Entonces yo pienso que tengo que aprovechar esta oportunidad que he tenido, que gracias a Dios, pues creo que he tenido mucha suerte y pues hay que luchar por ella y hasta que no me vea yo que diga, mira Marinita, no se puede, pues yo voy a luchar. Pues mira, creo que es bastante amplio porque escucho desde Camarón hasta Whitney Houston. Me encanta la música y admiro a, yo creo que las personas que nos gusta la música podemos admirar desde un quejillo flamenco, desde Camarón hasta la pedazo de bode, por ejemplo, de Whitney Houston, ¿no? Billion C, me encanta. No sé, la verdad que soy bastante amplia en ese sentido. Pues eso, lo que te he dicho, yo siempre aspiro a lo más harto y lo que pienso es en trabajar, 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 que salga bien todo y no sé, no tengo puesto, pues mira, quiero esto ahora mismo, quiero esto, no. Yo trabajo y lo más que pueda, pues conseguir, pues eso es lo que, con lo que estoy feliz. Bueno, pues soy Marina y nada, os invito a todos los oyentes de Aquí se toca otra a que escuchéis mi nuevo disco Desde la Frontera y espero que os guste. Muchos besitos. Bueno, pues mira, yo la verdad que de carne, tú sabes, yo soy más de la carne del pollo, ¿vale? Luego el pescado, todo lo que tú quieras, pero el cochinillo, el cordero, tú sabes, me da un poquito de más, pero vamos que, yo creo que el cochinillo cogería, yo creo que sí. Gracias. 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 Gracias.